Un, dos, tres, ¡halo! El negro de tus ojos que no muera y el canela de tu pie se quede igual Si perdiera el arcoíris su belleza o las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros y negros que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y solamente tú y solo tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros y el canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y 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 tú Nadie más que tú Ojos negros, piel camela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Nadie más que tú Me importas tú Me importas tú